Arranca el día perfecto, donde puedes encontrar tu Suzuki ideal, un entorno seguro y los mejores profesionales. Tres circuitos, todo para disfrutar de nuestras motos. Scooter, en gama de 125 centímetros cúbicos. Custom, siempre preparadas para todo. Nugget y Sport Turismo. Tu Suzuki perfecta para cualquier situación. No te lo puedes perder. Suzuki Track Test. Suzuki. Way of Life. Y luego cuando regresemos con la parte de arriba de la autovía, la vuelta para acá la abrimos un poquito más. Y luego cuando regresemos con la parte de abajo. Y luego cuando regresemos con la parte de abajo. Intentar no hacer la goma y mantener en una pequeña distancia de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Perfecto. ¡Genial! Suzuki, wave of life. Come to my fantasy, fantasy. I'll take you to ecstasy. I'll take you to ecstasy. I'll take you to ecstasy. Es una organización absolutamente increíble. Pienso que es una experiencia bastante positiva. Han probado muchas motos. Tanto Suzuki como sus concesionarios están a la altura de lo que la marca es y representa. Satisfacción. Satisfacción es la palabra que resume todo. Todos los clientes han estado muy contentos. Muchos clientes antes de irse me han dicho, bueno, ¿cuándo es la próxima? Más bien. Más bien. Gracias por ver el video